Yo soy peruano, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olá. Olé, 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 de cada día te quiero más. Yo soy peruano, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olá. Yo soy peruano, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olé. ¡Eso, yo tú! ¡Eso, yo tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!